vamos con un vídeo en medio del entreno un vídeo aparte bueno lo expliqué un día en un vídeo pero yo creo que ahora se ve como más claro mira yo por ejemplo estoy entrenando 15 kilómetros por la mañana 15 por la tarde a cuánto me están saliendo con más menos 5 30 algo así vale a 11 por hora qué significa eso que realmente estamos desperdiciando entrenos más o menos sin una manera muy sencilla muy demasiado demasiado sencilla de hablar no desperdiciando pero qué significa si yo puedo sacar una sesión a 5 30 significa que una de dos ahora tengo que doblar como esté haciendo porque representa que una sola es poca carga para mí así de claro o tengo que experimentar este nivel o hacerla más larga o yo me sé aguantarla con más calor pero quiero decir que si la sesión de salvo tenemos la vispa aquí con cuidado por la noche pero pasa esta mañana estaban en pleno saliendo todas bueno pues en pocas palabras si hago 15 me salen a 5 30 de trail significa que es demasiado como demasiado floja para mí para hacer una sola sesión al día entonces por eso hacemos dos sesiones no por eso sino porque hacer dos sesiones más pequeñas al final son más rápidas pero si hiciera una sola más grande no me saldría 5 30 con más de nivel me saldría más lenta entonces estaría adecuada me entender lo que quiero hacer entonces cuando la gente se plantea una sesión de trail de montaña entre semana como ya dejo una ocasión y va y va súper bien de verdad va súper bien revisaron vuestros ritmos revisaron vuestros planes de entrenamiento y veréis que podéis jugar mucho mejor las cartas pues tienen que salirte entre 6 entre 6 30 más o menos las sesiones más lentas 6 30 6 20 6 25 6 20 ya al final mucho yo las las que hago por el otro lado en la otro circuito pro que le digo que tiene mate el nivel me salen entre 6 26 6 20 las lentas 6 10 las normales así es el kilómetro las fuertes más o menos y ahí está ideal le metes traya pero te cuesta en sacarlas porque la tienes que sacar 6 30 se la sacan 6 30 que hay algo en la idea para yo progresar tengo que esforzarme más pero una de dos o metemos más más sesiones que al final lo que estamos haciendo pero que los suyos hicieras una es que la sesión te complique tanto la vida que la saques ya digo para mí el ideal 6 26 30 así que hacerlo más sencillo haces y a 6 30 la lenta a 6 15 la o 6 20 como queráis no quería apretar tanto 6 30 lenta 6 20 6 15 la la normal que sería como la que estoy haciendo yo hoy corriendo normal sin tampoco agobio y luego la de caña que es cuando estáis un día bien entrenados mientras no bien motivados a lo mejor el día anterior ha descansado ha entrenado poco o una de caña que estarse en óptimas condiciones para darle caña vale entonces que te salga a 6 6 10 ese es el ideal ahora vuestro trabajo cuál es coger y decir bueno de cuánto tengo yo que hacer la sesión para que a mí me salga 6 30 una lenta oa 6 15 6 20 una normal de cómo la tengo que hacer si tú estás haciendo acción entre semana de trail de montaña más técnico menos y te sale a 7 la tienes que bajar la tienes que bajar buscar un circuito más plano lo que sea para que la entrenes a 6 20 6 30 y luego la cañera por lo mismo 6 10 6 el kilómetro eso te permitirá entrenar con más velocidad que la que yo llevo ahora yo ahora voy chino chano entonces para que tiene una sesión de montaña que salga 6 tienes que darle zapatillas no podía al ritmo que yo voy ahora trotando así normal plano tienes que ir mucho más fuerte por eso es el ideal 6 10 por ahí porque te hace que en las subidas vas a ir a 8 por hora y la bajada va a tener que meterle 3 de 14 por hora mínimo 15 por hora porque si no no compensa la subida porque durante mientras estás subiendo pierdes más tiempo en subir tú aunque hagas ida va a poner que bastes la ida imaginemos a 8 por hora y la bajada 12 por hora pues no te sale a 10 por qué porque mientras estás subiendo a 8 por hora vas a invertir más tiempo por lo tanto tú en la ida vas a estar durante por ejemplo una hora 20 a 8 por hora y en la bajada vas a estar solo una hora por ejemplo o 50 minutos a 12 por hora por lo tanto en la bajada no vas a conseguir compensar la media para que salga 10 por hora en la gran trampa que hay en el cálculo siempre tú dices yo te lo pensaba así si yo subo a 8 por hora bajando a 12 por hora saco la media 10 no no porque has estado mucho más rato perdido en su vida entonces en la bajada tendrías que estar ya está subiendo una hora 20 a 8 por hora tendrías que estar bajando una hora 20 a 12 por hora y eso es imposible porque te pasaría de recorrido harías más kilómetros por lo tanto ahí está hay una cosa que hay que tener en cuenta que es eso tú si subes a 8 por hora de media a yo que sea a 7 kilómetros en la bajada no no puedes decir lo mismo que perdió respecto a 10 por hora lo subo para bajar no tienes que ir mucho más rápido todavía mejor suba 8 por hora pues tengo que bajar a 13 y medio por hora no a 12 porque estará menos tiempo bajando si no te da tiempo de recuperar la media pero eso ya yo a base de esta caso ya lo aprendido bueno que ha dicho eso me hago vuestras sesiones por ejemplo ya te digo las de entre semana el otro día ya expliqué las tiradas largas que son más entre 7 el kilómetro y 8 el kilómetro pero para las normales de trail entre semana de una a dos horas sin lo que hagáis buscar que os salga 6 y poco 6 y poco el kilómetro si os salen a 5 tenéis que hacerlas más grandes o estáis tocando ya me entendéis la estoy tocando un poco podéis hacerlas más complicadas para que te salga más lenta y si os sale muy lenta la estáis haciendo demasiado grandes a cortarla hacerle alguna modificación para que podáis hacerla más rápido ya está eso es siempre bajo mi punto de vista siempre mi punto de vista cada uno tiene su punto de vista y todo es irrespetable pero funciona bastante bien me gusta es que está yo 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 yo